Bueno, vamos con botellita, sabrosito, algo de Bambu Lupita y va a sonar así, Rimo y Candela, ¡vámonos! Que pasa Lupita, no sé, que es lo que quiere, bailar, que no baila, que no, que dice su mamá, que sí, baila Lupita, sí, sí, que es lo que quiere, bailar, vamos y sí, 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 vamos, 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 sí, sí, sí. Música Música Pasa Lupita, no sé, nadie puede, bailar, que no baila, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí, que es lo que quiere, bailar, vamos, sí, sí, sí. Sí, sí, mamó, 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 y sí, sí, sí. Llegó el sabor a la golpita, golpita. Y que suenan las percusiones, las percusiones. Son las timales, son las timales. Sobre, 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 sobre. Muevelo, 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 muevelo. Y el monito que pasa al centro de la pieza. Igual lo mueves, muevelo, 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 muevelo. Bonita, bonita. Acaba, 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 acaba. Sobre, sobre. Acaba, acaba, acaba. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos, vamos con otra timita. Más orosito, por otra timita. Algo cerradito por ahí. Camarón, caramelo. Y va por allá, suena Dime lo que te gusta, mami Y esto que te traigo es maravilloso Dime que te gusta, nena Y lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Y esto que te gusta, estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 caramelo Camarón, caramelo, caramelo, cabalón Camarón, 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 caramelo, cabalón Cajito playero, que camina en la arena Bocionando en la arena, que parece la playa Con su salto de guatita, caminando ligero Con su salto comparado, que parece la arena Sabor Otra vez, otra vez Voy a la cabecita, voy a la cabecita Y luego a la colita Y otra vez Y otro Cajito playero, que camina en la arena Bocionando en la arena, que parece la playa Con su salto de guatita, caminando ligero Con su salto comparado, que parece la arena Otra vez Bocionando en la arena, que parece la arena Y otra vez Voy a la cabecita, que parece la arena Y otra vez Viva la cabecita, caminando ligero Y otra vez Y otra vez Música Ok, bien, bien, continuamos con un breve descanso, continuamos con otro temita por ahí, sabroso Ahí este saludito ahí para Agus, el cangrejo Mayona, que sea por ahí, ahí para Lupita igual, su carnala Bueno, hago el tema, se llama Conozco una negra, vámonos Música Carruñando, conozco una negra que la sabe, que la sabe, navegando Que la sabe, algo santo, que la sabe, carruñando Tus caderas, pero mira, esa negra se va a bailar, se me toca, sus caderas se va a bailar, se me toca Y no para ir, no para ti bailar Yo lo pido que esa negra cuando me la se me toca, sus caderas se va a bailar, se me toca Y no para ir, no para ti bailar Conozco una negra que la saco, que la saco Está bailando que la saco, está abusando que la saco Está rumiando, conozco una negra que la saco, que la saco Está bailando que la saco, está abusando que la saco Está rumiando, su escalera, heroína Esa nena se mueve la saco, pero se me toca Sus escalera se mueve la saco, pero se me toca Ido para ahí, no para de bailar La heroína, esa nena cuando vela se me toca Sus escalera se mueve la saco, pero se me toca Ido para ahí, no para de bailar Esa escalera, chileza loca Y la muchacha cuando vela se me toca Esa cadera, chileza loca Y la muchacha cuando vela se me toca Pero mira, esa nena cuando vela se me toca Sus escalera se mueve la saco, pero se me toca Ido para ahí, no para de bailar Pero mira, esa nena cuando vela se me toca Sus escalera se mueve la saco, pero se me toca Ido para ahí, no para de bailar 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 Ay, qué golpea esta suavecito Ánimo Ánimo Sale pues suave, no corta de mitad por eso Arosito, algo de cumbia, cumbia Vámonos y vamos a bailar Suavecito, ánimo Llegó la cumbia, llegó la cumbia Súbale Comandante Llegó la cumbia, llegó la cumbia Música 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 Música